Bien, que bienvenido sea. Bienvenido sea todo ese cariño. A ver, vamos con este dato porque vamos en orden. Lo que habíamos anunciado, mis queridos amigos, van por la cabeza de Paola Pavón. Atención, atención, y quiero decirlo con toda la fuerza que debería decirse porque me parece una situación bárbara, me parece un desatino, me parece una barbaridad, y lamentablemente van por la cabeza de Paola Pavón otra vez. Otra vez, la señora fue indultada, perdón, le dieron la amnistía, todo el proceso que se hizo contra la señora fue irregular, a la señora la metieron presa como 70 días, porque a un iluminado, a un cojudo, se le ocurrió escribir en Twitter una falsedad, una mentira. Mientras que la otra reconocía que puso las volquetas y no le pasó nada. Si me preguntan, yo no quiero que le pase nada a nadie. Me parece horroroso el tema de, así como me hicieron que te hagan a ti. Pero se está fraguando y se viene, y ojalá que me equivoque, ojalá que no caigan. Sería el acabose, sería la estupidez más grande que Guillermo Lazo haga. Saludos a Rolando Duchimasa, eres el mejor, aparte de mantenernos informados día, tarde y noche, me haces reír. Bendiciones Nelson, hasta la victoria siempre compañerito. ¡Compañerito! Vea lo que le quiero hacer mi compañerito. ¡Fuerza compañerita, fuerza! Que imagínense, nos quedamos sin la prefectura, no pues compañerito. La prefectura tiene que estar ahí, la del Guaya se viene, y la de Manaví tiene que permanecer pues compañerito. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque empezaron a circular varios tweets y publicaciones, irónicamente de las mismas personas y páginas que se han dedicado de frente en contra de esta tesis política, por odios, por peleas, por guerras. Vea, yo no estoy en contra de eso. Siempre lo diré, Villavicencio tiene todo el derecho a no querer a la revolución ciudadana. Es más, hay mucha gente que no los quiere, al señor Correa, y está en todo su derecho de no quererlo. ¿Quién les ha dicho que uno tiene que ser querido por todo el mundo? Eso es absurdo. Pero de no querer, de no aceptar, de no gustar una tendencia política, a inventar, a querer que te metan preso, a querer que te agredan, a querer que te hostiguen políticamente a través de la justicia, hay una diferencia muy amplia. A mí me cae mal mucha gente, mucha gente me cae mal, pero a mí nunca se me pasa por la cabeza porque me cae mal desearle el mal. A mí me cae mal, por ejemplo, algún vecino, porque uno es así, hermano, uno también dice, chamare, este mamá me cae, pero como la ruga acepta, pero yo no le paro bula, pues, yo no le hago caso. Pero acá, mis queridos amigos, hay una hazaña, una hazaña por las autoridades. Esto se publicó en Código Vidrio. La madrugada, a ver, producción, usted sabe que yo ando medio gilipollas con el tema de la visión. Esta matrícula a nombre de una persona particular es un agente metropolitano de tránsito, multó al infractor y le notificó con una boleta de citación a las 5 y 21. La ley establece que como infracción arrojar escombros en las calles. Esta boleta que están aduciendo que es la que bota elementos para cerrar la vía, que es esto, la están ligando a la prefectura de Pichincha, ¿no? Una boleta, Volkswagen, modelo 2022, placas, ta, 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 fue grabada y según la publicación de Código Vidrio, donde trabaja Villavicencio, tendría estas calcomanías de la prefectura de Pichincha. No saben que las placas institucionales son de color verde hasta donde sé. No sé si de pronto cambie por ciudad, pero acá en Milagro son de color verde. Las de color amarillo son placas de alquiler particulares y no se diga color blancas que son particulares, pero recontra que particulares. La placa es de color creo que blanco. La cosa es que ya están emitiendo estos criterios y no solo eso. Miren este otro mensaje que empieza a circular del señor Payares. Deberían tomar las placas o identificar estos vehículos, hablando de los camiones pesados que empezaron a formar parte de la manifestación, para que les quiten la matrícula. Pero ¿en qué cabeza? Pedir que a los manifestantes que están con sus vehículos les tomen las placas y los multen o les quiten la matrícula, por favor. ¿Hasta cuándo el odio que solamente termina de carcomernos a ustedes? Vaya, sáquenle la cédula a todo el mundo, pues. Vaya, pídale la cédula a los manifestantes y quítenle la cédula. Oiga, oiga, una de las cosas más absurdas que yo he podido escuchar. El tema de la volqueta y el tema de las matrículas. Buscando encaminar la situación al lado incorrecto. Oiga, por favor, a los señores que están en contraoposición, que están muy bien, que a usted no les afecta. Ya estoy empezando a creer que definitivamente no les afecta la subida de los insumos, la subida del costo de la vida, que nunca sacan cédula. Por favor, voy a empezar a creer que solamente hacen todo con tramitadores. ¿Verdad? Porque no tienen este tipo de problemas y se pueden pagar. Entonces me parece inaudito que empiecen ya con estas prácticas. Ojalá que no pase a mayores. Porque al gobierno, a Moreno, Moreno bastó un tuit. Aquí hay una foto. La vez pasada fue un mensaje, un mensaje. Y la cogieron presa a Paola, Virgilio y Hernández dos meses. Dos meses por un mensaje en redes sociales irresponsable. Y hoy están tratando de vincular esto y están detrás ya de la cabeza de Paola Pavón. ¿Por qué? Porque, claro, vienen elecciones. ¿Por qué? Porque, claro, no tienen la capacidad de ganar a un contrincante en elecciones y quieren eliminarlos antes de, para no tener competencia. Ojo al piojo, Juan González. ¡Suscríbete al canal!